con la necesidad, con la urgencia, con el apremio de hablar un poquito de fútbol. Obviamente es una de nuestras pasiones, uno de nuestros vicios, aunque a ratos esos vicios te traen dolores de cabeza terribles. Si no, pregúntenle por favor a quien hoy está aquí junto a nosotros en el set, Julio Peñalosa-Bretel. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Qué dices? Yo bien estoy. ¿Sí? ¿Hasta ahora? En paz conmigo mismo. Eso, no es poco. Pero exteriormente echando chispas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de aquello. Sí. Quiero agradecerle a Luis Butrón, que es periodista deportivo y que completa nuestra mesa de análisis esta noche. ¿Cómo estás, Luchetti? Hola, gringo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Julio? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. Preocupado. Sí. Molesto. Sí, me imagino. Grave. Sensaciones surtidas las que provocan nuestra pasión. Bueno, vamos a tratar de desandar un poco la situación del fútbol nacional, pero obviamente lo vamos a hacer por momentos, ¿no es cierto? Un momento, sin duda, importante, crucial, fue el primer partido, el debut de Bolivia frente a Brasil. ¿No es cierto? Que fue, dentro de lo previsible, un resultado que, digamos, no debería escandalizarnos. En una anterior eliminatoria, no, pero es que hubo... Ya no nos escandaliza nada. No, pero hubo... Es normal que nos metan cinco, de a cinco, de a seis. No, Julio, pero está dentro de las probabilidades, a eso me refiero. Sí, pero... Es decir, quien creía que íbamos a irle a empatar a Brasil o a ganarle... Difícil. No, pero yo sé, yo sé, pero de todas maneras es una goleada, tiene que escandalizarnos. De acuerdo, ahora les pregunto, ¿qué les ha dolido más, lo de Brasil o lo de Argentina? Una obviedad, casi, ¿no? Porque es el campeón mundial. El día en que perdimos en Argentina, pero sobre todo como no jugamos en Argentina, yo dije, aquí esto se acabó. Nunca había una selección boliviana sin actitud. Los argentinos parecían invisibles, unos fantasmas en el campo y los argentinos jugando al nivel en que jugaron la Copa del Mundo. Tres contra uno, les temblaban las piernas. El técnico Costa dijo, a los míos les temblaban las piernas. O sea, yo no puedo concebir que un entrenador de selección diga, a los míos les temblaban las piernas, y a continuación diga, yo me tengo que ir porque no puedo dirigir a unos chicos a los que les tiemblan las piernas. Me pareció que fue verdaderamente vergonzoso y olvidable, y dije, esto es el límite, ¿no? Ahora, eso sí, tenemos la particularidad de seguir en picada, en caída libre, ad infinitum, porque nunca tocamos fondo. Seguimos cayendo hace 30 años. Bueno, digamos que desde el 97, un poquito menos. Jugamos todavía la final de la Copa América acá, perdimos 1-3 con Brasil, pero había equipo, había estructura, había competitividad, ahora no hay nada. Y además, estamos mal a los otros niveles, dirigencialmente, como nunca de mal, el fútbol boliviano prácticamente es inexistente hoy día. De acuerdo. Para mí, realmente es un placer hoy tener a estos dos queridos amigos y colegas, porque son, generacionalmente son diferentes. Luchetti podría ser probablemente tu hijo, ¿no es cierto? Pero, qué lindo, ¿no es cierto? Dos periodistas. Julio tiene, evidentemente, un perfil de polemista, aunque a él no le gusta mucho que se lo digan, y Luchetti anda por ahí. Así que nos alegra muchísimo poder haberlos reunido. Luchetti, con el background que tú tienes, con todo lo que has estado viendo y viviendo, ¿cómo te ha caído esto? ¿Qué te ha dolido? Y Brasil, para mí, era un partido perdido, ¿no? O sea, que nos hagan cinco no es novedad. No deberíamos normalizarlo, pero ya lo hemos hecho. Pudieron ser ocho, ¿no? Pudieron ser más. Hacieron a la Vizcarra. Hoy, hoy, hoy nos hace cinco Brasil, pero cuando empezamos contra Uruguay, las eliminatorias también nos hacían cinco, entonces, novedad no es, digamos, ¿no? A mí lo que me escandaliza, como a Julio, es el tema de Argentina. Jugadores que caminan, les tiemblan las piernas. Un director técnico que si bien sale a ser autocrítico y dice, sí, yo no puedo, que perdón. Ok, perdón. ¿Y ahora qué haces? ¿Dónde estás? O sea, ¿cuál es tu plan para Ecuador? ¿Cuál es tu plan para Paraguay? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué has hecho durante todo un año? Porque no es nada más salir a decir, uy, ¿saben qué? Perdón, disculpas. Les temblaban las piernas a estos muchachos. No lo puedo creer. O sea, ¿qué has hecho tú? Si tú te das cuenta el planteamiento, no puede estar, pues, Adrián Jusino antes que Luis Aquín. O sea, Adrián Jusino tiene que dejar la selección, pero por honor, aunque sea, no decir, ¿saben qué? No me da, me tiemblan las piernas, me voy. Pero el técnico tiene que darse cuenta de que si en Brasil falló, ¿qué te iba a dar la certeza de que en La Paz iba a estar bien? Cuando tienes a Luis Aquín, que es capitán en su equipo, que tiene buen ritmo, y que le está yendo bien, lo dejas atrás, lo dejas afuera. Lo de Vizcarra, a mí la verdad es como que, uy, nos salvamos de la verdad. Pero se comió cinco. O sea, no es, no te da mucho, ¿no? O sea, pudieron ser ocho, pero se comió cinco. Le tapó un penal a Neymar, perfecto, penal mal pateado. Pero ok, consuelo de tontos. Vizcarra lo mejor de la selección, o uno de los mejores. Pero después no hay más. A Martins le pesa la edad, y se nota. Es suplente independiente del Valle, y poca solución nos va a poder dar. No tenemos nada. No tenemos nada. Y lo principal, hemos salido de Farías, que para mí fue la era más nefasta como director técnico en la selección, y hubo un central a leer a Costas. Pero que no te trae nada. O sea, hoy el director técnico tendría que estar diciendo, perfecto, esta semana no hay fútbol, buenísimo. Voy a trabajar con Adrián Justino, lo voy a poner a defender 24 horas sin que duerma, para que el próximo partido ni le tiemblen las piernas ni defienda bien. Voy a poner a este otro a trabajar. El técnico... Tiró. Perdón, que les vaya bien, chau. Y listo. Lo mismo hizo todo el año de trabajo. ¿Qué hizo? Se está bien. Fernando Costa está en Paraguay, Gustavo Costa tenía que brindar un informe al Comité Ejecutivo y al presidente de la Federación. Perfecto. Pero, ¿y? No solamente basta un informe. ¿Qué va a cambiar de aquí a un mes? Nada. Ecuador nos va a ganar. Y eso es evidente. El 12 jugamos, ¿no? Por eso, ¿qué puede cambiar? ¿Quién va a ser el arquero? Vizcarro o Lampe. ¿A quién vas a convocar en la defensa? ¿A quién le van a hacer los goles? Claro. O sea, no es más. Ya vino aquí en Herbalencia y lo eliminó a Bolívar. Va a venir con Ecuador y va a pasar lo mismo. Porque el año pasado, ¿qué pasó? Nos ganó la Argentina y también nos ganó Ecuador. Entonces, es más de lo mismo. Se suma eso, el tema este, la maña de partidos, la red de corrupción. Yo he preguntado a varios jugadores, a varios que no han sido convocados a la selección, les digo, ¿puede afectar esto? Y dicen, no, porque nosotros tratamos de estar fuera de todo este contexto, ¿no? Pero no hay canchas. ¿De cuál contexto? ¿Del de la maña o del informe? Del de la maña, del de la maña, del de la maña. O de la información. Pero ellos dicen, ¿no? Pero no hay canchas, no nos forman bien, estamos mal formados. Y eso es un tema que ustedes lo deben escuchar, lo decía Julio, desde el 97 no hay canchas, desde el 97 no formamos, desde el 97 no hay nada. Y desde el 97 nos ganan en la paz, estamos siempre con la ilusión de que, uy, este sí va a ser. Ahora sí. Ahora sí. Pero en realidad, ¿sabes qué? Perdón, gringo, el tema no debería ser, este año sí vamos a ir al Mundial. Porque no nos da para ir a un Mundial. Este año tendría que ser, este año sí empezamos a trabajar en divisiones inferiores, este año sí construimos canchas, este año sí votamos a todos los dirigentes de medio pelo del fútbol boliviano y empezamos una camada de nuevos dirigentes que nos lleven de aquí a 10 años poder ir a un Mundial. Porque aquí la idea no es ir a un Mundial, es competir en las eliminatorias primero. Y eso es algo que no está, no se va a dar porque no lo hacemos. De acuerdo. Yo me pregunto, Julio, para el 93, ¿acaso había más canchas en ese tiempo? ¿O las canchas que habían eran mejores que las que tenemos hoy? No sé, yo tengo mi duda al respecto. Había jugadores. Ah, ahí está. Por ahí va la cosa. Había Tawichi, había Enrique Japp, había una capacidad de diálogo de los jugadores que hoy no tienen, un entrenador, un seleccionador que sabía hablarles. Marco Echeverri se estaba yendo de la concentración del 93, decepcionado de la vida. Azcar Gorta lo metió en su habitación del hotel, toda la noche le habló y Echeverri salió llorando y volvió a su habitación y dijo, voy a seguir. Y siguió. Y mira dónde llegó. Y después, cuando llegamos al Mundial, todas las noches, estábamos en Estados Unidos, todas las noches, dos horas de fisioterapia para llegar al partido inaugural. Eran unas masacres de fisioterapia. Para el diablo. Para el diablo. Todas las, para poder llegar. Llegó y bueno, lamentablemente, tuvo ese traspié con Mateus. Correcto. Los pulsaron. Entró, entró. Pero se mató. Se mataban. Y se mataban jugadores de calidad que jugaban fuera del país, que los llamaban de aquí y de allá, que tenían una personalidad en el campo de juego extraordinaria. Mira, Julio Valdivieso. No sé si recuerdas ese famoso 3-3 con Argentina en esa eliminatoria. Me acuerdo, me acuerdo. Él fue la figura. La cancha se volvía, pero diminuta, porque su visión periférica era perfecta. Miraba a todos lados, con una prestancia. No en vano le decían el emperador. Esa es la diferencia. Hasta que apareció el gato haciéndose meter ese par de goles absurdos, ¿no? Por jugar con el... Con Corol, ¿no? Un disparo. Una boliviana de las típicas, ¿no? Sí. Pero era otra Bolivia, pues, ¿no? Acaba el diario La Razón de elegir al mejor jugador de la historia del fútbol boliviano. Y si te fijas, todos los jugadores elegidos son del antes, de la hora no hay casi nadie. No, pero... Aparece Martins un poquito. Pero Martins es un goleador de un fútbol perdedor, ¿no? Tiene su mérito, por supuesto. Ha hecho muchos goles en un fútbol verdaderamente adverso. Contra viento y marea. Ha intentado, ha persistido, pero no es suficiente. Y creo que hoy día no tenemos fútbolistas, no tenemos personalidad en el campo de juego, no tenemos un estilo de juego, no tenemos prácticamente nada. El gran Villamil de Bolívar, de la Libertadores, le mete un manazo a Macalister que merecía tarjeta roja. El gran José Carlos Fernández le va a dar un pisotón al Cuti Romero. Roberto Carlos. Roberto Carlos Fernández. Le pega un pisotón que genera esa expulsión. Son las dos grandes, dos de las grandes figuras del Bolívar clasificado a cuartos de final de Copa Libertadores de América. Ese Bolívar que juega muy bien y está por encima de la media del fútbol boliviano, pero cuando juega en una mala cancha de las tantas que tenemos, pierde. Esa es la contradicción del Bolívar. Juega muy bien contra los grandes rivales y en la casa propia juega más o menos mal como todos y pierde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos autoengañando. El problema para comenzar es dirigencial. Y yo digo que se vayan todos. Coincido contigo. La pregunta es ¿quién viene? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién te garantiza? Las revoluciones solo se hacen con revolucionarios, no con conservadores. A ver, el proceso de cambio encabezado por Camacho, por Doria Medina y por Mesa, imposible, ¿no es cierto? Tenía que ser el Evo, ¿no es cierto? Claro. O sea, tiene un sentido. ¿Cómo vas a traer conservadores a querer cambiar cosas? Cuando los conservadores quieren que todo esté más o menos igual para sacarle la ventaja que a ellos les toca, sacarle cada vez que hay una circunstancia en la que hay que sacar una ventaja personal. De acuerdo, Luchete, antes de ir contigo, tenemos una encuesta. Hemos puesto el termómetro cuando la gente salía del Siles, ese día triste frente a Argentina, ese día donde la selección prácticamente fue un holograma, es decir, no existió. No existió, exactamente. ¿Qué decía la gente a la salida de la cancha? Escuche, por favor, estas interesantes opiniones. No, la verdad que una vergüenza, no una lástima de que nosotros venimos desde tan lejos, venimos de Santa Cruz más de 18 horas de viaje, pagamos tanto, un pasaje caro para ver a estos jugadores sin alma, estos jugadores sin cuerpo. Yo esperaba algo mejor de la selección, pero resulta que después de 40 años que regreso a Bolivia, me dan esta noticia y verlos en vivo, pero bueno, igual lo quiero a mi selección. Yo vengo de Buenos Aires. No, pésimo, aquí el tema es el técnico, él sabe los jugadores, se pasa en las ruedas de prensa quejándose de que la liga es pésima, él elige a los jugadores, hace un cambio a mitad del primer tiempo porque se nota que no sabe qué hizo en todo el partido. Nos está robando costas, si no rescinde en contrato, va a ser cómplice, el papá Always Ready, va a ser cómplice de este fracaso, que rescinda ahora que es temprano. Muy mal, decepcionado. ¿Desde dónde viene? De Santa Cruz. Hay que cambiar de técnico. Una lástima realmente, le falta mucho a nuestra selección tener amor por Bolivia, no solamente por ellos, porque representan a todo un país y es una lástima que tantas personas hayan venido a aportar un granito de arena, gritando, apoyándolos y que ellos no respondan como deberían. Lo he visto realmente no cambiar en absoluto. La selección tiene que trabajar mucho. La altura, yo soy de Santa Cruz y veo que los gauchos han jugado mucho mejor. La altura no ha significado absolutamente nada. Creo que la altura ha afectado a los bolivianos. La verdad es una pena, no hizo frente a Argentina y como dicen, les quemaba la pelota a los bolivianos, entonces falta más, falta más, mucho más entrenamiento para el equipo. Muy malo, la verdad, no estuvo al nivel que debería estar Bolivia realmente. Mire, la verdad que Bolivia jugó con un jugador Vizcarra y con 10 troncos, qué pena, de verdad, qué pena. Sinceramente me ha parecido una total verguenza. Nosotros necesitamos mejorar los jugadores, necesitamos correr, Marcelo Martín corre, es el único, bueno, la defensa es uno por acá, el otro se mete, el otro no hace nada, parece otro equipo. Un desastre, nuestro equipo está muy mal en todo. Triste, estoy molesto, no han puesto actitud, pero ¿sabes qué me duele más? Que haya gente que es boliviana y que apoya a otro equipo. Está bien, duele, yo voy a seguir apoyando, pero una vergüenza, no han puesto actitud, no han puesto nada. Eso es, que se vaya a Costas. Costas tiene que asumir su responsabilidad, entonces él tiene que dar un paso al costado, no porque lo haya hecho todo mal, sino porque no hay más, tampoco puede trabajar, de esa manera, ¿no? Entonces necesitamos que esto pueda cambiar. Una pena, la verdad, no hemos tenido un tiro al arco y todo está mal, los Jorres están mal, no sé cómo Jusino es titular, no sé cómo Quintero es titular, ya nadie, nadie, nadie hace nada y muy mal todo. ¡Que denuncie a Costas! ¡Que denuncie a Costas! Así la verdad, un poco decepcionado por la falta de entrega de los jugadores, pero como boliviano, pues seguir apoyando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad que una verdadera pena nuestra selección, necesita una renovación total, completa, yo creo que hay que trabajar en las divisiones inferiores, no para mirar de aquí a poco, sino de aquí a muchos años. Hay que ser realistas, nuestro fútbol está muy mal y bueno, todos los seleccionados van a venir a sacar mínimo un punto con lo que está jugando Bolivia, no le damos muchas esperanzas, a pesar que ya tenemos para clasificar al Mundial, creo, siete cupos, ¿no es verdad? Muy lamentable. Estamos muy tristes, creo que todos hemos visto un partido que no se ha jugado bien, la defensa ha estado muy baja, la verdad, tenemos que seguir apoyando a la selección porque es lo único que tenemos y siempre la tricolor por siempre en el corazón boliviano. Pero tan lindo me he pintado, he venido a gritar ya estoy ronco, merecíamos dar más, jugar más duro y no hemos podido. Bueno, ahí está la opinión de la gente, ¿no? Sí, todos, todos enojados, molestos. El común denominador en ese momento era que se vaya Gustavo Costas, ¿no? Aclaremos, el técnico, ¿sí? No sabemos cuál, pero uno de los Costas, sí, digamos. Yo creo que los dos. Yo creo que la mayoría habla, yo creo que el hincha de Strong habla del, del técnico y del presidente también porque obviamente hay mucha molestia por el tema de paralizar el campeonato y empezar uno nuevo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero selección, ¿tú crees que la solución pasa por cambiarlo? No, no hay solución. No hay solución. No hay solución. A ver, ya, lo sacas a Gustavo Costas y... ¿A quién traes? Aparte, ¿y qué viene? A ver, gringo, ¿con qué criterio se lo ha elegido a Gustavo Costa, técnico de la selección boliviana? ¿Cuáles han sido los elementos que han primado? Eso es lo que deberían el perfil que debe tener el seleccionador de Bolivia. Este señor cumple con ciertos requisitos. Ha sido muy buen entrenador de equipos. Le hemos leído mal en varios turnos. Es su primera selección. Es la primera vez que está en una selección. Su cuerpo técnico son sus hijos y se lleva un millón de dólares al año aproximadamente la familia del entrenador. ¿Tú crees que va a soltar ese carguito así nomás? Además, tienes tú en tu currículum ser seleccionador de un país que no importa si es Kazajistán, ya eres seleccionador. O sea, entrenar una selección te lleva a un nivel más allá para subir tus puntos en un currículum. Entonces, termina siendo así. O es muy ingenuo o es muy vivo. Porque dice, a los míos les temblaron las piernas, no pasó en la cancha nada de lo que planificamos. Les tiró encima todas las responsabilidades. Pero si les tiró, claro, todo el bulto a ellos. Volver a convocar. Entonces, si digo eso, a continuación, ¿qué corresponde? Me tengo que ir porque estos muchachos no han sabido leer o escuchar mi mensaje y no he sabido yo transmitirles la idea de juego que tenía para el equipo y por lo tanto he fracasado y me debo ir. Doy un paso al costado porque yo estoy admitiendo con lo que digo, echándoles el bulto a los jugadores que yo soy el primer responsable del fracaso. Ojo que Costas, Gustavo, ya ha venido teniendo problemas con la gente de la federación, ¿no? Primero porque para iniciar este campeonato nadie lo llamó y le dijo, señor, usted está invitado al consejo de la división profesional para que planifiquemos juntos cuál va a ser su calendario. Primer punto negativo. Segundo, el señor pidió cobrar en dólares. La federación le dijo, no hay dólares. No, yo quiero en dólares. Se atrasaron con el pago y hubo ahí un segundo resquebrajamiento entre la federación y Gustavo Costas. Hay jugadores molestos, por ejemplo, con las críticas. Hay jugadores que no están cómodos con algunos convocados, caso Luciano Urcino, por ejemplo. Entonces, es un todo, o sea, termina siendo un todo. El hecho que salga a matar a sus jugadores, que está bien, o sea, te digo, está bien, ¿no? Les temblaron las piernas, sí, jugaron mal, sí, pero ¿y ahora qué? O sea, eso es lo que debemos pensar. Ya nos metió 5 Brasil, ya nos ganó Argentina, pasó en la anterior eliminatoria y ahora ¿qué sigue? ¿qué viene? Pregunta tú, que estás en el día a día del seguimiento del fútbol, ¿cuánto tiempo ha trabajado objetivamente en La Paz, el señor Costas, desde que ha llegado hace un año? Un mes, a lo mucho, y estoy siendo exagerado. ¿Y su pretexto será que él tenía una planificación y los dirigentes le cambiaron todo desde el principio? ¿Será ese su...? Ese es el pretexto, pero ya desde el hecho de que el técnico de la selección boliviana vive en Santa Cruz, y no quiere venir. O sea, ya es un mal síntoma, ¿no? Porque al final, ¿dónde tienes que hacerte fuerte? En La Paz. La altura hoy, para los equipos bolivianos, ya no pesa. Lo dijo Di María, tiene 35 años, Ángel Di María. Corrió como un chico de 19. Y además, puso el chévere. Y además dijo la burla, dijo el psicológico. Cuando dijo... Lo que decíamos nosotros siempre, psicológico. La altura es psicológica y te termina matando. Claro. No, te termina matando el discurso de que en la altura no se puede, que el cruceño pierde, aquí lo golean por la altura. Entonces, la altura terminó siendo un aspecto psicológico. Hace rato, Julio hablaba de Valdivieso, por ejemplo. Hoy el 10 de nuestra selección es Moisés Villarruel. O sea, o sea, por favor, lo ves a Moisés Villarruel en la cancha y te quieres desmayar y para cómo le dan la 10. No, o sea, no se mueve, no toca, no tiene visión perifé, no tiene nada. Es volante de contención pero no marca. Es el 10 pero no crea. Entonces, ¿qué haces? ¿Me entiendes? O sea, es un todo. Tiene una crisis existencial profunda. Terrible. Esto es cuando jugaba para Bolívar, agarraba el balón, lo silbaban. El chico es malo y hay que decirlo, es malo, pues, ¿qué vas a hacer? Le va bien con Farías, lo debe motivar Farías. Y cosas que no entiendo, ¿por qué no convocaron a Justiniano? Por ejemplo. Gran pregunta, gran pregunta. Por ejemplo, a ver, hoy Luciano Urcino no es más que Justiniano. No, no, no. Tal vez. Y la personalidad de Justiniano, ¿no? Por eso, tal vez Luciano Urcino seba mejor el mate que Justiniano y le gusta cómo se ve el mate a costas porque los dos son argentinos y juegan al truco. O tal vez él conoce dónde hay buenas facturas y se las lleva el técnico. Sí. Tal vez por ese aspecto genial Urcino, pero Justiniano, oye, son los mejores volantes de contención que tiene el país. Además que se va muy bien mate Justiniano. Tal vez. Eso no lo sé. Les hago, les devuelvo la pregunta. Usted dice, bueno, se va Gustavo Costa y qué. Bueno, se va Fernando Costa en singular y qué. No tengo la menor idea. Yo no tengo capacidad para responder esa pregunta. No la tengo, no la tengo. No estoy en el seguimiento en el día a día, ni quiero estar. Pero pasaría por la solución que se vaya el presidente de la federación, por ejemplo. Yo creo que sería. En un que se vayan todos como diría. Sería de una, de un gran desprendimiento de su parte. Dígame, voy. Pero ¿y quién viene? A ver, muchachos, reordenemos la cancha y vengan todos a ver, nos pongamos de acuerdo, a ver quién es el cargo. La cosa es quién sube, ¿no? ¿Quién entra? No tienes un nombre visto, no hay. Que el remedio no sea peor que nos enfermar. Nos buscaremos un hito, no hay, ¿no? Es que hoy, hoy, hoy si tú ves dirigente por dirigente del comité ejecutivo, ¿quién puede asumir? Me encontré en la 21 subiendo a su vagoneta con Kurt Reinsch y le digo, ¿cómo es Kurt? ¿Vas a volver al Tigre o no? Y me dice, me están insistiendo, hermano. Lo voy a pensar. Claro, pero, y Montes le digo, no era tu amigo y me hace así, hace una gesta así muy expresiva como diciendo, bueno, eso es lo que tenemos. De acuerdo. La pregunta del millón, es lo que hay. La pregunta del millón y que vamos a empezar una vez más con la calle. Estamos ya fuera del Mundial 2026. Hemos perdido la chance. Escuchemos que dice la gente y después vamos acá. ¿Sí? Por favor. A ver, una vez más, sondeo. ¿Qué dijo la gente al salir del Cilves respecto de la perspectiva de la selección? Escuchemos. No, para nada, tenemos, esto recién empieza. Yo sigo alentando a Bolivia y voy a seguir alentando. Pero los jugadores si no tienen amor, también chao. Está empezando el miniaturía. Todos los equipos están, recién empezando. Así que va a ir y Bolivia al Mundial. No, porque los primeros equipos nos ha tocado difícil, pero ya los que vienen van a ser un poco más fácil para Bolivia. Y ahí vamos a ver cómo en realidad estamos. No, para nada. Es recién la primera fecha. Hay muchas fechas por delante. Hay esperanza todavía, pero hay que mejorar. Hay que seguir luchando nomás, pues como recién está empezando las eliminatorias, pero falta mucho trabajo, pero también es nuestra realidad, ¿no es cierto? No sé, no lo sé, pero la verdad es que no presionan, no juegan a nada. Una lástima. Bueno, no puedo decir eso, falta mucho. Uno quisiera que no, pero, pero bueno, pues nos ponen con los más difíciles también, ¿no? También ahí, tú sabes que hay mano negra de la Comebol. Somos los peorcitos. ¿Quién nos va a querer a nosotros, no es cierto? No nos podemos dar por eliminados, pero sí, con esto que ha mostrado ya es muy difícil mantener la alegría, la esperanza, es muy difícil. No, no eliminados, pero es muy difícil clasificar con estos jugadores. No, no hay todavía, recién está empezando, pero si no tomamos cartas en el asunto, no vamos a clasificar. O hay que cambiar jugadores, DT, grupo técnico, no sé, pero se puede todavía, pero es con ganas, si sin ganas no vamos a llegar a nada. Estas eliminatorias yo creo que las tenemos re perdidas, habría que ver y mirar para el futuro, ¿no? Recién está comenzando, pero si así como estamos yo creo que no vamos a sacar ni un puntaje. Todavía no, la verdad, todavía no, falta reestructurar un poco el equipo. Sin Jusino, creo yo que podemos empezar desde cero y reestructuremos de nuevo la selección, tenemos ahí a Miguelito, lo tenemos a Jaume Cuellar que juega en Barcelona, o sea, tenemos jugadores, pero todavía no estamos eliminados. Vamos para más. No, no, esto empieza, pero que el técnico se dé cuenta y ponga la SU-23, 10 troncos jugando y el único bueno es el arquero de Bolivia y 10 troncos jugando, qué pena, ojalá ponga la SU-23, viva Blumin. No, no estamos eliminados, pero todo tiene que cambiar, todo está mal, todo tiene que cambiar, creo que vamos para atrás como el cangrejo de ahí para adelante. bueno, estamos fuera entonces, y con qué motivación vamos a jugar, no sería el momento quizás de hacer el cambio y decir, bueno, ya de una vez, como intentó hacer el Always, ahora, yo me cuento sobre el Always, en particular, que tiene un grado de parentesco grande, obviamente, el Always con la federación, son padre e hijo, el Always había decidido darle el mando del equipo a Oscar Villegas, en el entendido de que él conoce las fuerzas básicas, las divisiones menores, etcétera, e iba a hacer una apuesta por los jóvenes, como que la hizo durante varios partidos, pero vean ustedes que hace poquito, poquito antes, tres semanas, hace poquito, antes de que se pare el fútbol, deciden que Villegas no va más, lo único que yo me temo es que lo llamen de nuevo a Ricky Hermen, lo vuelvan a traer a Cabrera, no es cierto, y estamos todos, es decir, entregaron las banderas de la renovación que iba a haber, terminó la apuesta por los jóvenes, ¿qué pasó? no sería este momento de hacer eso en la federación, decir, bueno, se acabó, traigamos un técnico con otro perfil que trabaja y con menores y vamos pensando en las próximas dos eliminatorias, recién en la tercera empezar a competir, cosa que tú y yo quizás ya ni veamos, tampoco exagere, no sé, es que el señor Costa de All We Ready, si no cambia técnico cada dos meses, no puede reafirmar su existencia en el planeta, o sea, ese señor tiene que echar técnico para sentir que está haciendo las cosas, él supone que las está haciendo bien, no tiene la más pálida idea de cómo se maneja un equipo de fútbol y él cree que sabe y además grita y es altanero porque además tiene dinero, es el altanero con la billetera, con la chequera, pero yo se lo digo, no tiene la más mínima idea y por eso le va como le va, así en simple eso. Yo no creía en el discurso de los jóvenes, para mí el tema de los jóvenes era discurso, y a mí la verdad me sorprendió bastante que Villegas dure tanto, hasta que un día agarraron... O sea, ya era mucho, digamos. Claro, ya era milagroso, la Virgen me hablaba, digamos, bajó la rosa de Guadalupe, ahí está en el camerino de Always. En la noche una velita sagrada. Hasta que agarraron la flor, le hicieron pelota, soplaron la vela y Rodrigo Venegas, director técnico de Always. Lo que pasa es que ese fue el discurso porque Always había empezado mal y el discurso era esta vez vamos a ir con jóvenes. Y de a poco. Y de a poquito. Y de a poquito. Si estamos quintos no importa, los jóvenes. Si estamos décimos no importa, los jóvenes. Ahora que estamos terceros, creo que podemos ser campeones, ya lo rajaremos al técnico y vamos a ver cómo rearmamos esto porque se han dado cuenta que en los partidos pesados a los jóvenes les temblaban también las piernas porque son jóvenes. Entonces no era un proyecto a largo año. No, era un discurso porque aquí no hay proyectos, aquí hay discursos. El discurso de los jóvenes es desgastante, lo han hecho muchos pero al final los jóvenes ¿dónde terminan? En la banca, llega Riquelme, lo ponen a Riquelme, traen a un marfileño como Wilfried Bon y le pagan un montón de plata, lo quitan al chico Paniagua y lo ponen a este a jugar a Libertadores y al chico Paniagua lo ponen a jugar 30 segundos para que al día siguiente en las redes digan histórico, debutó un chico de 15 años con la camiseta de Doranet. Listo, el titular, la fotito, la banda roja y punto. Y ahí están los jóvenes. El único proyecto que tiene Always Ready son los 3 millones de dólares de Copa Libertadores de América para las posiciones 1 y 2 de Bolívar. ¿El Tigre no tiene el mismo proyecto? También tiene el mismo el Bolívar, pero el Bolívar Bolívar tiene plata. Pero hay un matiz en el Bolívar y lo ha dicho si cumple Claure está bien lo que dice. El Bolívar tiene que ser autosostenible a partir de 2025 y dejar de vivir de un mecenas número uno y número dos el 40% de la plantilla tiene que resultar del semillero de Ananta y de Santa Cruz. Es decir, nosotros tenemos que producir esos futbolistas. Bueno, ese es un criterio. Si funciona, maravilloso. Pero es algo, ¿no? No, es un criterio y es una visión a mediano y a largo plazo. Hoy, por ejemplo, ya se puso, se empezaron los trabajos hace tiempo en Santa Cruz y hoy se puso el césped a la cancha donde entrenan los chicos de Santa Cruz en Bolívar, por ejemplo, lo anunció Marcelo Claure. Y es un gran paso, ¿no? Lo tienes a Javier Uceda que está dando grandes saltos en el fútbol boliviano. Muy buen jugador. Y pensé que era del Old West, hombre, increíble. Claro, lo tienes, pero ¿qué pasó con el Old West? Tú sabes lo que pasó con este muchacho. Lo tienes a Miguel Ángel Villaruel, otro gran talento. No sé por qué no le dan la chance a Yomar Rocha. Tienes muy buenos jugadores en Bolívar, que yo creo que si hubiese seguido Sago, hoy Yomar Rocha le quita el puesto a Bejarano, Miguel Villaruel es titular inamovible, no hubiesen necesitado la vuelta de Sabio y Javier Uceda no paraba de jugar. Llega Beñá que es un poco tibio y dice, no, yo prefiero nomás irme a lo seguro. Es más conservador y más temeroso, ¿no? Beñárez, yo me voy a lo seguro. A lo seguro, ¿no? O sea, prefiero la experiencia a que este chango, digamos, la pierda y me hagan el gol y terminamos perdiendo el campeonato. Entonces, yo creo que estamos otra vez en cero, ¿no? Yo decía, pucha, ya hemos tocado fondo, seguridad que nunca vamos a tocar fondo y siempre vamos a estar en caída. Y esa es la pena, ¿no? Claro. Y fíjense, Chichi Romero ayer, ¿no? En nombre de Favol, sale y dice, el narcotráfico ha penetrado al fútbol. Es decir, solo eso faltaba. Pero un pequeño gran detalle, Sebastián Marcet, ¿qué era antes de ser un gran empresario de las drogas? Futbolista. Jugador de Deportivo Capiatá de Paraguay, jugador profesional, de ahí viene. Un día desapareció del fútbol de la manera más misteriosa. Pero apareció aquí en la AC. Apareció tipo de actividades mucho más ambiciosas. Pero es un futbolista. A eso se refiere para comenzar Chichi Romero, ¿no? Ok. Si es eso, entonces me quedo más tranquilo. Por ahí viene. Ya nos van quedando pocos minutitos. Quiero aprovecharos al máximo. ¿Sabes algo? Si va a haber campeonato, qué campeonato va a haber, cómo nos vamos a mirar entre jugadores, entre dirigentes, entre árbitros, si se pone en marcha de nuevo el fútbol. Digo, como decía alguien, ¿no es cierto? El que cree que manteniendo las cosas como están, van a cambiar, está loco, ¿no? Es decir, cambiándolas como quieren cambiarlas también está loco. Bastante, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? Hoy llegó ya Fernando Costa a La Paz. Terminó sus reuniones en Conmebol. Yo tengo la información de que la Conmebol ya le ha dado el visto bueno para el campeonato express, ¿no? O sea, le dijo, ¿qué quieres hacer tu campeonato express? Hazlo. O sea, chao tigre. Chao tigre. Porque también hay un punto importante que puede sonar rudo, maleducado, lo que quieras. A la Conmebol no le interesa por supuesto. A la FIFA mucho menos. A la FIFA lo último que va a pensar es en el fútbol boliviano. Entonces, ¿qué dice la Conmebol? Ok, me has metido en el baile. Perfecto. A ver, campeonato express, express genial. Pero una cosita, a mí no me salpique. O sea, yo como Conmebol lo último que quiero en la vida es que el fútbol boliviano me salpique su barro. El fútbol boliviano, que me salpiquen los argentinos, los brasileños, pleites y... Ustedes no, porque son el fútbol boliviano. Entonces, ¿cómo quieren hacer el campeonato? ¿A quiénes van a separar? ¿Por qué lo están parando? Llamen a sus abogados que expongan. ¿No? Legalmente, ¿cómo pueden sostener ustedes esto? Cosa de que el día de mañana, en diciembre, la fiscalía dice, me pongo en un imaginario, no hay culpables, todos son inocentes. Hay que saltar a Strongest y dirá, ah, perfecto, como todos han sido inocentes y han anulado el anterior campeonato, yo como Strongest, como era puntero y iba a ser campeón, exijo que me den libertadores uno. Porque resulta que en este campeonato quedé décimo y me quedé sin Copa Libertadores. Demanda. ¿Quién ha avalado esto? La Conmebol. ¿Dónde me voy? Al TAS. El TAS lo va a mirar a la Conmebol, lo va a mirar la FIFA. ¿A quién le van a jalar? A Bolivia no, no les importa. A la Conmebol. A la Conmebol, por supuesto. Entonces, la Conmebol dice, señores, a mí no me salpiquen. Hagan lo que les dé, ¿quieren hacer un campeonato de una semana y repartir primos? No me interesa. Esas condiciones supuestas que le han dicho que tienen que desafectar, eliminar esos tres, cuatro, puro verso. Lo que pasa es que la Conmebol no puede ser Thanos, chasquear los dedos y desaparecer cinco equipos. Es absurdo, pues. Entonces. Pero justo son cinco equipos los que Claure quiere que desaparezcan, ¿no? Justo cinco. Ah, no, no sé si está metido ahí Claure en el baile. Cinco equipos están metidos porque Claure quiere un torneo de doce equipos. Doce, sí. Y yo te voy adelantando una cosa. Qué coincidencia, qué casualidad. La federación también, Julio, quiere reducir equipos. Sí, está bien. Quiere reducir equipos. Nunca debieron ser difíciles. Creo que se va a llegar a catorce, pero al final, el lunes hay congreso, el lunes hay reunión y el lunes van a ser oficial lo que la información que yo tengo del campeonato expreso. El Tigre no va a jugar en ese campeonato, dijeron. Los jugadores no quieren va a terminar jugando. Es que, a ver, va a terminar jugando, no te puedes exponer a ser sancionado. Y tienes que aplicar la norma, desafiliarlo, o descenderlo. Ahora, el Tigre no juega y la federación le dice ya no quieren jugar, ya no jueguen. Y la Libertadores, hoy por hoy Strongest, no tiene la capacidad económica para sostenerse sin los tres millones de la Copa Libertadores. Y eso es evidente. Bueno, considerando que estamos en caída libre, no hemos tocado fondo, felizmente. Pero nosotros estamos seguros aquí. Me planteo el desafío de invitarlos pronto para seguir charlando el tema, para ver cómo va todo. Julio, yo voy a ver la premio más. No voy a ver el fútbol. Pero deja de ver al Arsenal, porque vas a sufrir como uno de tus hijos. Venite al City, venite al City, hazme casa. Veo al City, veo al Liverpool, veo al Brighton, veo a todos. Ese es fútbol. Y a Boquita. El fútbol es motivo de felicidad. Y a Boquita. A River también veo. Hoy perdió Boca. Perdió, ¿no? Con defensa y justicia. Cuando muy bien defensa y justicia. Sí, lindo equipo. Sí, está muy bien. Luis Chet, gracias. No, gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Julio, gracias. Hasta la próxima. Bueno, nos tenemos que despedir. Estamos ya prácticamente en el límite de nuestro tiempo. Ha sido realmente un placer trabajar para ustedes durante esta semana. El lunes otra vez estaremos acá a las 8. Espero ya con Diego Montaño retornando de su descanso, merecido descanso, allá en Cochabamba. Feliz fin de semana. Pásenla muy bien. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.